¿Qué tal amigos comadragons? Soy WartyNag, que traen una pequeña moda y gran utilidad Si Stronghold quieres fácil encontrar tu Ender compás, te vas a usar Sí, un solo índice para nuestra aventura que permite encontrar Strongholds Ahora... Como veis, la receta es algo sencilla Cuatro Ender Aegis y un compás ¿Qué diferencia del Ender Aegis? Fácilmente, que no se gasta Y no hay que esperarlo a que caiga para recogerlo Y no tener una gran cantidad Como veis, ya está comenzando a indicar Simplemente es ubicar la aguja hacia el frente, hacia el centro Así como se indica ahora ¿Veis? Vamos a tener nuestro inventario E ir caminando, caminando, caminando Hasta encontrar nuestra ubicación Digamos que ya hemos casi llegado ¿Listo? No te transportamos Vamos a abrir el portal Les digo, te transportamos Y nos vamos a Strongholds Bueno, digamos que ya hemos llegado ¿Y cómo sabemos que estamos llegando? Bueno, más o menos a 1000 o 2000 kilómetros de nuestra base Se espame en la Strongholds Pero, compás nos indicará cuando hemos llegado Simplemente, digamos que compás en la mano O en la barra de exceso Y cuando la aguja se vuelva loca O cambie de lugar Es porque hemos llegado Miren Y para saber si hemos llegado Simplemente damos clic derecho Y veis que sigue marcando Cuando se da clic derecho al compás En actualizar la posición He excavado aquí un hueco anteriormente Ahí en donde está la Strongholds Vamos a cambiar Modo Hector ¿Cómo veréis? Ahí está la Strongholds Digo, el portal de la... Simplemente ya lo hemos encontrado Con el compás Es fácil y sencillo Aquí vemos Tenemos otra Strongholds ¿Cómo encontramos la Strongholds? Simplemente alejarnos demasiado de esta Unos dos kilómetros En cualquier dirección Y ir actualizando el compás Para que cambie Vamos a irnos a otra Strongholds A ver el mapa Aquí está ¿Veis? Si estamos a... 1300 En el castillo Esta la otra Está a dos mil y pico Nos transportamos Vamos para Pasa lo mismo Y simplemente Cuando estemos llegando a la zona ¿Veis? La aguja Va a cambiar ¿Veis? Cambio de aguja hacia atrás Hacia abajo Hacia frente Vamos a volver a espectador Para que a ver Simplemente excavar Recuerden Escavar Que no caben En alguna lava Porque... Me hagan a espectador Y vamos a comprobar Efectivamente Hemos llegado Allí está el otro portal Así que con esta mod No tendrán que conseguir Un montón de Ender Legends Para hacer... Esa... Vuelta Bueno amigos Ya sabes Si quieres mod epic de aventura Dale like Suscríbete Comparte con los amigos Nos vemos Chau